Voy a intentar la reverse esta del Zeldris, ahora que he subido al Zeldris al 90. A ver si ahora consigo sacarla. Así que me falta que no me maten a nadie. O sea, que no mate al Zeldris, básicamente. Me falta que no mate al Zeldris y ya está. Y si aguanto, clase de combate la tengo sobrada. En ocho turnos. Ocho turnos, que tendría que hacer daño, tío. Más daño del que hago. Pillarme ataque. O pillar ataque o pillar robo de vida. Voy a hacerla con robo de vida, a ver si así aguanto un poquito más. Es que el problema es que el Zeldris te bloquea las ultis, tío. Sin que muera nadie, es lo que más me cuesta. Estas dos lo he llegado a hacer, con solo la derriere, pero bueno. A ver si ahora lo consigo, 90, 90, 90. A ver. Vamos a probarlo al menos. Hay que intentarlo. El problema es que es... La reverse es subir personajes. Si tuviera el Zeldris verde, esto es mucho más fácil, tío. Porque le metes la mierda, los fastidias y ya está. Pero es que no teniendo al puto Zeldris verde, es un coñazo. Ay, Dios. Tenía que haber ido por el otro, creo. Es que fíjate el daño que le hace, tío. Es que no, tío. Es que me lo mata en dos turnos, tío. Es maravilloso, tío. Y ya tiene la ulti cargada, no te lo pierdas. No sé si aguanta el Zeldris, porque si no... Si no lo mato con la deliria a esta hora... Es que me va a matar al monotito. Esto he quitado a ultis, ¿no? Es que me mata, me mata al monstir, porque... Tengo que quitarle la ulti... Es que es absurdo, tío. A este no le puedo bajar la ulti. Tengo que matarlo sí o sí. Y no sé si lo mataré con la deliria. A este tengo que quitarle la ulti. El problema es que... ¿Con qué le quito la ulti? Es que me va a meter una contra que me lo va a reventar. Al Zeldris. A ver. Vamos a hacerle esto. Vale. Vale. No me lo ha matado, pero... Vale. No creo que lo maté. A ver. No le puedo quitar la ulti, ¿no? O sea, tengo que matarlo ahora sí o sí. Si no lo mato ahora, estoy jodido. Perfecto, tío. Me lo hago. Me lo hago. Y me lo he hecho con... Menos mal, tío. Ocho turnos. Ocho turnos. Superado sin que muera nadie. Aunque por los putos celos. Y con la clase de combate. O sea, he sacado todas. Todas las de esto en esta ronda, tío. Lo único que he fallado siempre es que me mataban al Zeldris. Por suerte, al subirlo al 90... Lo he conseguido aguantar, tío. Bueno. Otra reverse hecha, tío. 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 Gracias.